estamos comprobando si mi amigo es fiel que es este bueno este buenísimo canal de mi amigo alejandro ok se ha suscrito a muchos canales que yo casi no conozco agüita león picarón albert sirven de hannick y nanny aniquilador jet y nacho marc alexis no creo a cenix a la familia y tuve yo también estoy suscrito en muchos canales de ellos no les voy a llamar que no estoy suscrito el tío néstor también yo ok canales amigos por el bebé no te voy a negar yo también los veía yo la aventura es también yolo y no conozco casi no mi servicio mister visio también alejo y coa me decía de alejo y go tolero tutos list velo ahorita le pregunto de todo esto x turbo yo también pollo frito también acenix cortos también invictor también a es que es que en mi nada más que yo también es su suscri y a lucas porque tiene mi nombre jajaja 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 fede vijevani también está suscrito yo también estoy suscrito a fede vijevani creo y no puedo creer que él también estoy suscrito a fede vijevani mi crack también nando no mames wey es que no mariana y el aventuras a mi rodríguez casi mucho también yo también o sea no está sujeto a mi canal lo voy a matar es que lo voy a matar es que no está suscrito a mí y y aquí.